En el caso de Costa, todavía está pendiente si se va a quedar o no se va a quedar, pero mientras esté acá va a entrenar y bueno ya miraremos en su momento en que va a terminar. Esta semana lógicamente hay que pasar una lista de los jugadores que van a conformar la plantilla nacional, en eso lógicamente estamos y no sabemos si llegue y puede ser que llegue de pronto otro extranjero porque si estamos buscando un defensor central.